¡Vamos a hablar de la obra pública! ¡Vamos a hablar de la historia! Escuelas, hospitales, centros para chicos vulnerables. La gestión de Alberto Fernández dejó más de 1.700 obras sin terminar y la decisión del gobierno de Javier Milei de no continuar con estos proyectos hace que el país se haya convertido en un verdadero cementerio de la obra pública. Un cementerio que le puede costar a todos los argentinos más de 500 millones de dólares. La historia dirá que somos el gobierno que en cuatro años más obra pública hizo en la Argentina. La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. ¿Desde cuándo está parada la obra? Desde las elecciones. Como todas las obras en el distrito. ¿Desde agosto, septiembre, octubre de 2023? De octubre. ¿Qué le falta a la obra para terminarse? ¿Qué no se llegó a hacer? No, y claramente le falta absolutamente todo. Ahí visiblemente se ve que no hay ningún cable de electricidad puesto. Desde ahí, en adelante, los revoques y los rasos. Le falta todo. Estamos llegando a la obra parada del Hospital de Punta Indio. Como vemos, no hay ninguna reja, no hay ningún elemento de seguridad que nos impida pasar a esta construcción. La obra para terminar este hospital empezó en marzo de 2022 y tendría que haberse terminado en enero de este año. Sin embargo, la gestión de Alberto Fernández dejó todo este proyecto en tan solo un 20%. Acá ya se invirtieron más de 158 millones de pesos para una obra que nadie sabe si se va a terminar. El primer problema es que los recursos han venido por goteo. Porque en el 2022 debieron venir casi 400 millones de pesos. Y vinieron 17. En el 2023 tenían que venir 330 millones de pesos. Y no llegaron a 60. Entonces, es muy difícil. A eso hay que sumar la inflación. Esos son presupuestos a valor constante. Bueno, ahí, por ejemplo, vemos un pedazo de Telgopor. Y estos son algunos de los elementos que ustedes nos decían que se podían llegar a robar o que podrían llegar a robarse. Tal cual. De hecho, bueno, tuvimos situaciones en donde los vecinos nos mandaban videos. Pero al ser una comunidad pequeña, acá nos conocemos todos, entre los mismos vecinos hay veces se cuidan las cosas para que no se las roben. Porque claramente no tenemos ningún tipo de seguridad ni de resguardo para los materiales que tenemos acá adentro. Hay elementos de trabajo por todos lados. Esto quedó... Sí, sí, sí. Todo abandonado quedó. Y no está habiendo una continuidad de la obra. La promesa no se cumplió. Una vez más. Acá quedaron, bueno, fierros, pedazos de bolsas, muchos materiales, Telgopor. Así quedó la estructura, ¿no? Esta obra está absolutamente abandonada. Y como decía, bueno, cualquier persona puede entrar y llevarse todos estos materiales que, por supuesto, ya fueron pagos por el municipio con plata de la Nación. Este hospital, si bien este gobierno no mandó ningún tipo de partida hasta el día de hoy, los ajustes presupuestarios vienen desde hace tres años con el gobierno de Alberto Fernández, ya que no llegó a ejecutar ni siquiera el 50% de los presupuestos 2021, 2022, 2023. Ya tendría que estar terminado este hospital. Es sumamente importante para la comunidad de Punta Indio. Esperemos que se pueda hacer una revisión, que el gobierno nacional pueda venir y darnos unas manos a todos los puntaindienses porque necesitamos tener una salvo de calidad acá en el distrito. En la provincia de Buenos Aires quedaron decenas de centros de desarrollo infantil sin terminar. Acá en Moreno hay tres obras que debían culminarse entre 2022 y el primer mes de 2023. En estas obras ya se invirtieron más de 46 millones de pesos y quedaron en la nada. Proyectos como este, que nadie sabe si se van a terminar. Acá se iba a hacer un centro de desarrollo infantil, que es un espacio para la primera infancia desde los 45 días hasta los 4 años. Bueno, esta obra que se tenía que realizar durante el año 2022, iba a empezar el 3 de enero de ese año, nunca fue terminada y fue vandalizada. ¿Por qué motivo no se terminó? Bueno, el gobierno anterior tuvo serios problemas con las redeterminaciones por cuestiones de inflación y eso terminó haciendo que se paralice. Eran cuatro que se iban a hacer en el partido de Moreno y sucedió que solamente uno fue inaugurado en septiembre del año 23. El resto es tan como este. Ahora, en esta obra se puso plata. Sí, se puso plata, el 35% de lo que en principio iba a ser una obra de 48 millones de pesos y se avanzó solamente con el 14% de la obra física. Nosotros tuvimos que desarmar todo, se fueron llevando cosas de a poco, pero nos quedó toda una estructura hecha de madera y entre todos los vecinos nos organizamos y lo tuvimos que sacar todo porque se quería meter gente. Entonces, para nosotros es muy inseguro esto, porque esto no se sabe si es de nación, de provincia, de municipalidad. Todos los vecinos tenemos un montón de denuncias para que vengan por lo menos a cortar el pasto. Estas estructuras tubulares son muy costosas, muy costosas, hoy el hierro vale muchísimo y en cualquier momento podrían ser cortadas y llevadas. Ahí mismo hay cuatro que están como regaladas. Y lo que se ve es que, digamos, tiene mucho óxido esto. Sí, se ve el paso del tiempo. El paso del tiempo y que no ha sido tratada con un convertidor como corresponde. Bueno, estamos en el barrio San Enrique. Acá también hay otro CDI que quedó en la nada, ¿no? ¿Se terminó? ¿Qué pasó? Exactamente. Al igual que el de Francisco Álvarez y el de Sanguinetti, debió haber sido construido en el año 22. En ocho meses empezó la obra y así quedó. Absolutamente abandonada, vandalizada. Y en un lugar donde hacía mucho falta. Y también los vecinos coinciden con lo que nos relataban en el otro CDI. Acá también robaron. Exactamente. Los vecinos hacen lo mismo que en el resto de los barrios. Intentan cuidar, denuncian la situación y nos han dicho que se han robado la bomba sumergible de este lugar. Esta es la escuela técnica de Berazategui. Acá se invirtieron más de 400 millones de pesos y la obra, que debió terminarse en noviembre de 2023, quedó al 40%. Como estos ejemplos, hay miles. En el medio, los millones de dólares de todos los argentinos que el Estado gastó en obras que nadie sabe si se van a terminar. Bueno, impactante este informe de Bruno, lo viene haciendo. Porque además, el tema es esto que vos decías. Estas obras probablemente no se vayan a terminar más porque ya hay cosas que se han estropeado y no se recuperan más. Déjenme darles un dato. ¿Por qué nosotros hablamos de 1.700 obras? Porque el gobierno de Javier Milei dijo que en caso de retomar estos proyectos, solo va a terminar los que estén por encima del 80% de avance físico. Accedimos por primera vez para este informe al listado total de obras y son 1.700 las que están por debajo del 70. Muchas en 5, en 10, en 20, con un nivel de avance bajísimo. En total, se invirtieron en estas obras 136.000 millones de pesos, que si uno toma el valor del dólar oficial por medio de 2023, da este valor de 500 millones de dólares que el Estado Nacional puso en obras que nadie sabe que si se van a terminar y cuál va a ser su futuro. El tema acá y la desgracia de esto y de la Argentina, cuando sabemos que hay necesidad de hospitales, de escuelas, lo vemos reflejado con todo lo que tiene que tener adentro, no solo el edificio, la paratología, el personal médico, idóneo para todo esto, como en las escuelas, es que, ¿a dónde fue toda esa plata? ¿Y por qué la justicia nunca termina de investigar y de encontrar los responsables para que esto no suceda? Porque te das cuenta, lo vemos todos, es la maquinita más fácil, te da la plata al Estado, no haces nada, vos haces una parte y el resto de la plata, ¿quién se la queda? Mirá, por lo general, Domi, lo que suele ocurrir es que el Estado Nacional manda los adelantos financieros, manda la plata, pero se tarda tanto en comenzar con el proyecto que la inflación comienza a licuar el valor, es decir, ya no se pueden comprar los mismos materiales y todo comienza a retrasarse. Yo quiero que vean un detalle, todas las obras están absolutamente desprotegidas, digamos, a la buena de Dios, cualquier persona puede ingresar, robar los elementos y todo está, por supuesto, a la interperie desgastándose mes a mes. Repito, obras en las que se colocaron miles y millones de pesos. Efectivamente, esto es lo que genera la corrupción. Gracias, Bruno. A usted. Gracias. 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 Gracias.